Este domingo se jugó el último partido del Manchester City con Manuel Pellegrini en la banca y tras el término del duelo, algunos de los jugadores más emblemáticos del equipo enviaron emotivas palabras al técnico chileno. Es así como el marciuleño Yaya Ture, uno de los pilares del CitySense, escribió en su cuenta de Twitter Quiero agradecer a Manuel Pellegrini, es un buen hombre que ayudó y le brindó trofeos al City, gracias Manuel. El argentino Sergio Cunagüero también posteó sobre el entrenador nacional, manifestando mi agradecimiento a Manuel Pellegrini por estos años y con las mejores expectativas por lo que vendrá. Nos vemos a la vuelta, ¡vamos City!